Hola a todos, sé lo que están pensando Sus ojos no están habituados a ver tanto color y afabilidad Tal vez sea hora de dejar que un poco de luz entre a su vida Debemos unir a todos los trolls para impedir que Bart destruya la música Yo iré contigo ¡A salvar al chico! 4, 3, 2 Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque en este video voy a dibujar El póster oficial de la película Trolls Que se iba a estrenar también y que, pues, ya saben ¿Por qué no hemos podido ver nada en el cine y en ningún lado? ¡Wow! ¿En serio? Es muy triste pero hay que dibujar todos los personajes Porque ustedes lo comentaron mucho en los videos Y pues tengo que dibujar el póster de Trolls World Tour Son diferentes en modos Gira mundial Espero que se queden a ver el proceso Ya saben que los materiales están Y todo está abajo en la cajita de información Para que vean el proceso de este póster padrísimo de Trolls Que viene Poppy y Ramón Los hagan porque de verdad están padrísimos A ver el proceso, por favor, voy a empezar ya Necesitan nuestros colores Prismacolor, el color plateado Blanco, puro, mora, berri, rojo, carmín, magenta Y el rosa, palo También el morado, el lila, azul, ptalo, verde, pasto Azul celeste, azul índigo Y también el violeta Necesitamos el blanco Rosa permanente claro, rosa permanente oscuro Rojo El color gris, violeta El morado, también azul celeste Azul ultramar, azul índigo Verde sin abrio claro Y también el oscuro También el verde ptalo El verde aqua y el verde olivo También necesitamos el negro puro El rojo carmín, amarillo claro, amarillo oscuro Brown clear, el naranja también Un compás, un borrador, un lápiz Ya saben, una regla También un exacto para hacer detalle Y un cuaderno para dibujar Puede ser el que ustedes prefieran Y pues nada, ya saben que comienzo en el centro de mi hoja Para ser más precisos Utilicen una regla Y el compás para hacer un circulito Como de 7 centímetros Que va a ser la cabeza de Poppy Voy a comenzar por el centro Para hacer ese personaje Y después hacer los que me faltan No los voy a hacer a todos Porque no me caben Y aparte no los quería hacer tan pequeñitos Que ustedes no los pudieran ni ver Entonces vamos a hacer a Poppy Vamos a hacer sus ojos, la nariz Los dientes, la sonrisa Ya saben que siempre comienzo por esos detalles principales Y que caracterizan a un personaje Las orejas también El cabello tiene como una coronita de flores Entonces hagan cada uno de esos detalles Y saben que primero dibujamos todos los detalles Y después rellenamos de color Siempre trabajamos así Hacemos también sus brazos El vestido Y también vamos a dibujar a Biggie También que está abrazando un peluche También dibujen todos los detalles Como los ojos El iris Su cabello La nariz Las narices son muy grandes Y su sonrisa está súper chistosa También está como abrazando un peluchito Ya les había contado Y también vamos a dibujar a Ramón Los detalles de sus ojos Sus cejas Ya saben Todo puede comenzar con un círculo Y de ahí se basa para hacer todo lo demás Que está súper sencillo Estos personajes pues son trolls No son un rostro súper realista Entonces tienen que hacerlos caricaturizados También como animados Obviamente Y vamos a dibujar a Guy Diamond por acá Vamos a hacer sus lentes También su nariz grande Los deditos El cabello Y estos son los personajes que voy a colorear Que son como los más importantes en este póster Vamos a dibujar obviamente primero a Poppy Ya saben El gris Gris azulado en la cuenca El negro para delinear sus ojos Los ojos son color magenta con rosado Y pueden hacer luces y texturas Si lo quieren hacer aún más realista Como la animación Voy a empezar con los ojos de Guy Y voy a utilizar el color neón También pueden utilizar el verde El verde sin abrio claro Y el oscuro Para crear esas tonalidades de sombra Los ojos El cabello con el tono de azul ftalo Y el azul ultramar azul índigo La boquita con negro Hacer muchos detalles Y también muchos puntitos Como destellos de brillos Que tienen mucha diamantina Estos personajes en su piel Entonces hagan bastantes puntitos Y unos más chiquitos Unos más grandes Transparencias de luz Y voy a utilizar el rosa Primero rosa claro Luego el rosa oscuro Y luego el magenta y el mora Para utilizarlo en la piel De Poppy Utilicen el rosa claro primero Y después el violeta y el magenta Para mezclar las tonalidades También en sus cejas Los dientes con un poquito De color gris En la boca utilizan El color negro Y un poco de rojo Y también pueden utilizar El magenta para la lengua Difuminen Traten de delinear Los dientes primero Como yo siempre le hago Para no equivocarme Y utilizo otra vez El rosa claro Rosa oscuro También el magenta Y el mora También mezclé El rojo claro Y también un poco De rojo carmín En la parte de su cabello Y hago detalles Con pelitos Pueden utilizar el exacto Ustedes ya lo saben Y después de haber hecho esto Hagamos muchos puntitos En toda la piel de Poppy Para que se vea La diamantina Y todo lo que está brillando Perdón por trabarme Seguimos el mismo procedimiento Con su cabello Hacemos detalles Y un poco de sombras con gris Y color negro también Hagan los detallitos Como en el cabello Ya saben Con el exacto Pueden hacer muchos pelitos En el cuello Utilicen los mismos tonos De rosa Y en la corona Voy a utilizar el verde Sin abrío claro Y el oscuro Vamos a mezclarlos Y vamos a hacer luces En su coronita de flores Primero los tonos verdes Que son como las hojas Que tiene por ahí También utilicen El color amarillo claro Y pueden mezclarlo Con un poquito de azul tal O azul ultramar También pueden utilizar el negro Para hacer sombras Pero más que nada Los verdes El más claro Y el más oscuro Para no hacerlos tantas bolas Y también utilicen El azul talo Azul índigo En esta flor del centro Y mezclen con azul celeste También Las flores son azul clarito Ven los detalles Y también Hagan esos detalles En los pétalos Algo así Hasta que terminen Todo ese detalle Porque es muchísimo Y pues creo que es lo que Más me tardé Fue en la corona de Poppy Y vamos a hacer ahora Su cabello Que tiene muchas tonalidades Utilicen el magenta Naranja y amarillo Degradando los colores Traten de combinarlos Estoy utilizando el rojo claro Ven el rojo Y el magenta También el rosado Luego el lila El morado El violeta Y un poquito de azul Y hacemos detalles De cabellitos También utilizo el exacto Y los prismacolor El color blanco puro Y sigo con los bracitos También Que son la misma tonalidad De la cara El vestido Es color azul celeste Azul índigo Y azul tal Lo mezclamos Esas tonalidades Ya saben Azul clarito Después un azul medio Y después un azul más oscuro Junto con el negro Para hacer profundidad Y textura También en su vestido Hagan como Algunos detalles De hilitos Y costuras Para nuestro personaje De Ramón Vamos a utilizar Los mismos tonos Pero en el iris Azul celeste Y azul ultramar En sus ojos Utilicen el gris Para las cuencas Y aquí vamos a utilizar El color aqua Y también Vamos a utilizar El gris azulado Estos dos solamente Pueden utilizar gris Y también el negro Abajo de su nariz Azul índigo Y azul talo Ya veron Aquí un poquito De oscuridad Con el negro Y pues obviamente También la boca Con el color negro Y el azul Sus cejas También son azul índigo Y pues la oreja Es del mismo tono Que su piel Entonces utilicen El aqua azul índigo En su cabello Voy a utilizar El violeta El azul índigo Y el azul de prusia Junto con el negro Mezclamos bien Y hacemos detallitos En todo el pelo Ya saben que primero Hay que rellenar Todos los espacios Después utilicen Todos los detalles Con su prisma color Y el exacto Trae como Un collar De Hawái Súper bonito Entonces utilicen El verde sinabrio Claro Y el oscuro Hagan los detalles En las hojas Y voy a hacer Exactamente lo mismo Con Big G Pero los ojos Color azul índigo Vamos a utilizarlo Ese va a ser Como el color principal Pero primero El azul talo Después el azul índigo Y también El azul ultramar Pueden mezclarlos El color mora En la nariz La boca Con el color negro Hagan más sombras Aquí este color Es aún más intenso Utilizamos un poco De verde claro Y oscuro También el muñeco Que está cargando Su brazo Vean las tonalidades Azul talo Azul celeste Azul índigo Y después Un poquito de negro Y algunos detalles De luz En toda su piel El color de su pelo Es color aqua Con negro y blanco Hagan los detalles De los pelitos Y para el que el fondo Se vea súper bonito Voy a utilizar Estos colores Como amarillo Verde aqua También un poquito De naranja Y voy a hacer Muchísimos puntitos Con el color oro Y también Aquí un poquito De color Magenta También Utilicen bastantes puntitos Para que parezcan Diamantinas Y después Con el blanco Puro intenso Hagan muchos puntitos Y parece que está Brillando el fondo Como si hubiera Mucho glitter Atrás Y pues es el resultado Es porque les gusta Y que lo hagan ustedes También para experimentar Espero que les haya gustado Este dibujo Y me ¿En serio? Vengan a los comentarios Que opinan De estos personajes Que están increíbles Tantos colores Que hay que hacer No están habituados A ver tanto color Y afabilidad Que hay que aplicar Y que hay que hacer Muchas texturas Los cabellos de colores Están increíbles Ustedes miren Si les gusta Si les gusta Poppy y Ramón Carlos juntos ¿Qué otros personajes Dibujamos de trolls? Comentenme ahí abajo Y les voy a mandar un saludo A Sandra Cires Megan Solares Vane The Arts Fans Sandra Raúl Josué Rodolfo Vela Megan Mari Rojas Vane Miguel Zapito Cristina Barrios Porosco Megan Casla Abel Fernando Ortiz Kamikaze20 Diana Padilla Juan Ramón Adriana Flores El Fran 2.0 Raquel Flores Christopher Cruz Rivera Mimigo Kawai Kitzia Martínez Bravo Rafael García Inés Fernández Yara Chang Vane Fans Mega Sandra Mariana Lista Mayo Santiago Briseño Omar Héctor Omar Leandro Mendoza Nacho Vallejo Nesuko Chan Alan García Natalia Escobar Elena González Raúl Diana Brandon Alain Josué Rodolfo Vela Zamora Andri Flores Mike Crack Fans Sonny Veloz Todos los juegos A muchos de los besitos Y espero que hagan este dibujo Por favor Suscribirse Picarle a la campanita Para que seamos más artistas Y no me dejen aquí sola Subiendo todos los dibujos De Trolls Ya me voy a callar Nos vemos en el siguiente video Los amo mucho Espero que hagan ¡Suscríbete al canal!